Buenos días, muchísimas gracias al Instituto Tajamar por invitarnos y darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias a los presentes por su presencia, evidentemente, y por tener la ocasión de poder presentarles lo que para nosotros es un orgullo. Ciertamente, como han introducido, venimos de hace dos semanas de recibir un galardón a la innovación y a la herramienta competitiva aplicada a un sector. Lo que vengo yo a presentar es iX3 360, lo que nosotros denominamos una plataforma de trazabilidad y logística distribuida en la nube. Con ese concepto de momento, poco parece que innovamos. Hay muchísimos sistemas y muy buenos en el mercado. Quizá un poco el elemento diferenciador es el concepto 360 grados. ¿Qué quiere decir 360 grados? Lo voy a explicar ahora. Os voy a esperar un poquito porque voy a seguir presentándome. Ya me han dicho, soy socio fundador, director comercial de estrategia del Grupo PRONET y voy a presentar un poquitín lo que es el Grupo PRONET. Bueno, ante todo voy a decir, somos fabricantes de RP, entre otras cosas. Se está hablando aquí de los fabricantes de RP. No sé si viene o mal. Aquí me presento yo. No somos tan malos. Creo que estamos totalmente alineados con dar soluciones. Nosotros como fabricante creemos en la integración. Os puedo contar que personalmente por qué decidimos hacernos fabricantes. Si tenemos un RP, pues que puedo decir con orgullo que compite ya con grandes marcas conocidas. Lo desarrollamos no porque estuviéramos locos o quizás sí también un poco. Es porque teníamos claro que para poder ofrecer soluciones de valor debíamos controlar la tecnología al 100%. Y ser dueños de ella. No tanto lo que la plataforma me permite hacer, sino yo poder comandar y decidir en un momento dado alineo mi tecnología y mi planteamiento de tecnología a las necesidades del sector en el que estoy o del cliente. Por eso nosotros decimos que estamos especializados en ti. En ti, entendiendo ti, tecnologías de la información. Como decía antes, Pedro, en una de las presentaciones, que por cierto me han gustado mucho todas, también nuestro elemento diferencial es un poco conceptual. Para nosotros la tecnología es un medio y no es un fin. Y esto que parece una obviedad muchas veces no está tan claro. Muchas veces parece que intentamos empujar un modelo tecnológico porque está de moda. Se ve mucho en los smartphones, todas estas cosas. Oye, es que esto está de moda que me lo tengo que poner. A mí me ha pasado con clientes. Oye, me quiero poner RFID, me quiero poner realidad aumentada. Bien, ostras. Ahí tienes un poco el conflicto entre comercial y consultor. Honesto, ¿vale? Como comercial le vendes todo. Estás encantado. Teología cara de última generación. Como consultor dices, ¿para qué? ¿Vale? ¿Para qué? Muchas veces no esto. Por eso insisto una vez más en el elemento nuestro diferenciador. Concebimos la tecnología como un medio y no como un fin. De ahí también que seamos desarrolladores. Nosotros cuando nos creamos en el año 98 nos creamos nativos en el entorno web. Desarrollamos todo en el entorno web. De hecho, tenemos un RP en formato 100% web. Ahora parece obvio. Nadie concibe no desarrollar nada en tema web. ¿Qué ventaja nos ha dado a nosotros? Somos nativos no solo en esa tecnología, sino en ese concepto estratégico. ¿Qué es para nosotros web o internet? Conecto todo en tiempo real. Todas mis necesidades. Mi empresa no soy yo. Es todo mi entorno. Son mis proveedores, son mis clientes, es mi mercado, es mi tendencia. Y ese es el concepto que nos llevó a desarrollar este producto. Como os he dicho, a desarrollar sistemas de gestión distribuidos. Y ahora ya entraré un poquito más en detalle. Y X3 360 es un sistema distribuido en la nube, 360 grados. Y lo que hace es integrar en tiempo real todos los agentes del ciclo logístico. O sea, yo en mi sistema, yo como cliente, tengo una necesidad que ahora detallaré. Entonces, tanto el proveedor como el último, la última milla, el último gestor, la última planta, forman parte de mi escenario de responsabilidad. Con lo cual, yo tengo que controlar esa lógica de negocio. ¿Qué hemos hecho con este sistema? Se hablaba en otras ponencias. Hemos creado una inteligencia de negocio, pero una inteligencia de negocio global. En la que yo, como cliente, en la primera parte de la pirámide, lo que hago es extender y exportar esa lógica de negocio a todo mi ciclo. No cojo a un proveedor y le exijo unos ciclos, unos tiempos de respuesta. Claro que le voy a pedir unos costes y unos tiempos y unas condiciones. Pero, digamos, enmarcadas dentro de una lógica general, 360 grados, que yo voy a exportarle a él. ¿Para qué? Para facilitarle el trabajo. Porque el trabajo de un proveedor bien hecho es mi beneficio. Como innovaciones, aquí he hecho un pequeño extracto. Motor de sincronización de datos y lógica de negocio. Hay una capa superior que controla, como os digo, a todos los proveedores de la cadena. Sea un gestor logístico, sea un almacén final, un centro de acumulación temporal, una planta de tratamiento. Todos tienen el paraguas de la misma lógica de negocio, que es la que pongo yo en mi plataforma. Autocontrola todos los datos de ciclo. Importantísimo. ¿Cómo sé yo que las cosas se están haciendo bien? Me imagino que muchos de los casos de los que están aquí presentes están manejando grandísimos volúmenes de información, de productos que se ponen en el mercado, que están en tránsito, en tratamiento, en almacenamiento. Y al final dices, bueno, ¿qué está pasando? Tengo que controlar. Os puedo decir que en el sector de residuos, que ahora voy a explicar un poco el caso práctico, porque veremos todas las dificultades que hemos solventado, aún eso es muchísimo más complejo. Porque aquí teníamos que controlar una cosa que se llama balance de masa. Pensad que en un residuo, más en aparatos eléctricos y electrónicos que nosotros tratamos, puede recoger tres frigoríficos. Pero al final lo que estás controlando son 250 kilos de chatarra electrónica. Y tiene que haber un matching. Tengo que tener un control del balance de masa para saber que no se me ha perdido nada en el flujo intermedio. Ya he adelantado una de las complejidades que teníamos. Para eso fue fundamental, como pongo aquí, meter un autocontrol de datos y de procesos, y luego poner potentes motores de BI, de Business Intelligence y de Map Intelligence. Una lógica de negocio, una lógica, digamos, artificial, un sistema experto que diga, oye, en función del funcionamiento y lo que sea, puedo ir comparando un modelo teórico con un modelo real. Y si encuentro una discrepancia, salta una alerta. Os digo, las alertas y controles ya no son tanto del tipo punitivo que lo son. Si un gestor se me ha retrasado o ha incumplido algo, le voy a penalizar. Pretende ser más constructivo, preventivo. Oye, si yo detecto una tendencia y que alguien me va a fallar, voy a exportar los datos que necesita o voy a anticiparlos para conseguir ese ciclo logístico que sea completamente homogéneo y no tenga ninguna tensión. Como orígenes, y os cuento porque es que me sigue emocionando contarlo porque la verdad es que es muy chulo. ¿Cómo nace? Nosotros somos desarrolladores de ERP, de tecnología distribuida, y a nosotros sale una directiva europea que se llama responsabilidad extendida al productor. Que aquí cualquiera que sea gran productor, sepáis que estáis obligados antes de 2020 a cumplirla. Los más visibles son el cartón, los envases, ahora aparatos eléctricos y electrónicos, y antes de 2020 serán todos los productores. Y es la responsabilidad extendida. Quiere decir que ahora el productor es responsable de todo el ciclo logístico hasta el final de vida del producto. Ya no vale vender, sino que yo soy responsable que ese producto llegue a donde tiene que llegar y se gestione adecuadamente como se tiene que gestionar. Como os digo, es una transposición de la directiva y a nosotros nos llegan, nos teníamos ya, estamos en un sector, pues en el sector de fabricantes eléctricos y electrónicos, y nos cogen y nos ponen encima de la mesa el texto de ley, un taco grande de hojas, y dicen, mira, esta es la ley europea y esto es nuestra obligación. ¿Cómo transformamos esto en un sistema organizativo, logístico, trazabilidad, que nos permita cumplir esta ley? Ese fue el mandato. Y en un mes, bueno, digo en un mes, una semana, nosotros le presentamos un prototipo basado en nuestra tecnología. Y como os digo, nada tan sencillo como, oye, en web yo conecto todas las realidades, defino esas reglas de negocio y te pongo estas ventanas de control para ver qué estás cumpliendo. A ver, dicho así es muy sencillo, luego os diré que es bastante complicado. Desafíos. Gestión integral de la cadena logística. Nos enfrentamos a decenas de miles de usuarios. Estamos hablando de todos los centros de recogida, gran distribución. Todos conocemos grandes distribuciones, cortes ingleses al campo. Todos tienen cacharrera electrónica y mucha. Había que crear también a los minoristas, a los mayoristas. Había que meter todas las plantas de tratamiento. Las administraciones controlando que se cumpliera la ley en sus comunidades autónomas. Y, por supuesto, los productores estoy cumpliendo. El producto es muy complejo. Aquí os pongo agregable y desagregable. Ojalá fuera tan sencillo de coger un frigorífico y llegar a la planta. No, es que muchas veces se escacharran, se agregan, se trocean intermediamente. Y todo eso va generando toda una… Permitís una logística de responsabilidades. En las cuales ya no controlo yo el producto, sino los componentes que tiene el producto. Si son peligrosos, estoy obligado a cumplir la ley de residuos peligrosos. Por eso os digo que uno de nuestros méritos fue, con nuestra tecnología y nuestra plataforma, conectar realidades. Una realidad jurídica o legal. Tengo que cumplir como productor la ley y, además, tengo que acreditarla. Eso es lo importante y por eso vamos al tema logístico. La ley establecía cuatro kilos por habitante y año. Y por tu fracción de responsabilidad, que viene determinado por tu cuota de mercado. Es decir, un Philips tenía que acreditar no sé cuántas miles de toneladas de producto de pequeño aparato electrodoméstico o de gran aparato electrodoméstico. Esa era la parte complicada. Con lo cual había que hacer un sistema que controlara fehacientemente y conectar esa realidad con las administraciones. Vital control de los proveedores, indudablemente. La responsabilidad de un productor en el residuos, pero en vuestro caso también, es mi responsabilidad. Si él lo hace mal e incumple. O bien, en la dimensión negocio o la dimensión legal, yo tengo responsabilidad. Con lo cual, más razón aún de controlarle con mis reglas, no con las suyas. Control de balance de masa, como decía, global. Control de las cuotas de responsabilidad. El sistema debía controlar cómo iba funcionando y cómo se van llegando a esas cuotas de cumplimiento. Evitar el fraude. Vosotros y más los que tengáis grandes organizaciones. Nosotros nos enfrentamos a que mensualmente llegaban miles y miles de albaranes con miles y miles de líneas. Que dices tú, ¿cómo narices? Yo puedo comprobar que esta recogida es correcta. Bueno, pues hubo que meter, como os digo, sistemas de autocomparación. Y luego, basados también en Business Intelligence para determinar que ese dato era correcto o que previsiblemente era correcto. Y luego asegurar la trazabilidad completa de los materiales y fracciones. La automatización de la lógica de negocio, como he dicho. Lo que hicimos en la plataforma fue abstraer esa parte de lógica de negocio en una capa independiente. Porque pensad que esto es una problemática muy compleja. Que nace de una ley, respuesta, que se está revisando. Entonces, no os digo mes a mes, pero prácticamente la ley se va revisando con nuevas obligaciones. Y entonces el productor, lógicamente, tiene que ir a remolque. Nosotros como empresa nos tuvimos que adaptar. Hicimos una metodología interna de desarrollo. Scrum, basada en metodología ágil. ¿Para qué? Para alinearnos con nuestro cliente. Teníamos que llegar siempre dos días antes de que la ley lo exigiera. Con lo cual, estudiábamos el modelo de ley y el sistema logístico estaba preparado. De esa manera nos alineamos. Luego, nos exigía una trazabilidad integral en los documentos digitales de seguimiento. Lo que vosotros conocéis también, vuestros hablanos de documentos digitales. Pero con la obligación de que esos documentos digitales debían responder al formato que cada comunidad autónoma exige. Pensad que en residuos, cuando hablas de temas peligrosos, las competencias medioambientales están transferidas en las comunidades autónomas. Con lo cual, un residuo lo coges en Canarias pero lo tratas en Galicia y atraviesas un montón de comunidades autónomas, cada una con su peculiaridad. Bueno, pues forma parte de la lógica de negocio en nuestra plataforma que se pueda programar esas exigencias o exportación de datos al proveedor para controlar el ciclo completo. Y adecuación, como digo, a las normativas legales. Bueno, aquí, elemento incontable. Bueno, una serie de flujos tampoco me voy a extender mucho, ¿vale? Ciertamente el sistema, la dimensión logística, lo que hace es conecta las necesidades y las solicitudes de recogida, las conecta con cada uno de los gestores logísticos asignados. Primero se caracterizan los proveedores de acuerdo a las autorizaciones, medios logísticos de los que dispone. Entonces, en función de la matriz de solicitud que caracteriza el producto, el componente que contiene, la comunidad autónoma a la que va, esa lógica de negocio la resuelve el sistema, no el gestor. Soy yo. Y automáticamente le llega al gestor correspondiente, que automáticamente se le integra en su sistema y dice, bueno, tengo que ir a recoger esto. Él no tiene que pensar nada. Somos nosotros los que comandamos la lógica de negocio. ¿Qué evitamos con eso? Errores, fraudes, inconsistencias. ¿Vale? Y, por supuesto, también calidad. Como os digo, es que aquí podemos hablar mucho. Yo luego, si me emociono, me sacas el cartel de los cinco minutos porque es que el sistema, como os digo, es apasionante. Para que veáis también, lógicamente un elemento fundamental de la logística son los costes. Para que veáis también nuestro proyecto y le pongáis un poco cara, todos tenéis móviles, todos tenéis aparatos. Os habéis fijado que en el precio, cuando compráis, pone extracoste de reciclado. ¿Vale? Y viene una cota, 0,3, 0,8, 1,3. Eso es lo que hace nuestro sistema. Nuestro sistema controla todo ese flujo financiero también, cómo se financia. Y aquí os diría, no conozco otros sistemas logísticos en los que visibilices de una manera tan clara, en un escaparate, cuáles son los costes logísticos asociados a ese producto. Y también a los de tratamiento. No solo son logísticos. Con lo cual, nuestra obligación también como consultora y nuestra tecnología es decir, vamos a montar un sistema que haga que esto cada vez vaya más barato. ¿Cómo? Optimizándolo. ¿Cómo? Haciéndole la vida fácil a los proveedores y a las plantas. ¿Cómo? Compartiendo datos en tiempo real. Tan sencillo como eso. Y ciertamente lo hemos conseguido. Los conceptos facturables también se automatizan. Yo, ya el proveedor o mi gestor o mi planta no me tiene que emitir una factura calculada por su sistema. Se la calcula el mío. Si es que yo tengo toda la lógica de negocio, le digo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y en función de cuándo él interacciona con mi sistema, bien en mi página web o sincronizado con su propio sistema, sea su Navision, su SAP o lo que sea, hemos creado un motor de sincronización de lógica de negocio muy potente, el sistema me calcula la prefactura. Es decir, ¿qué me tienes que enviar? A final de mes se le envían miles y miles de facturas a todos los gestores. Esto es el concepto, estas son las líneas y este es el importe calculado. Aquí os diría, hemos añadido un elemento muy interesante que es el cálculo real del coste. Me imagino que todos con los proveedores tenéis penalizaciones por fallo de servicio y luego también bonificaciones por buen servicio. Bueno, pues el sistema de una manera inteligente ya sabe si ha incumplido algunas condiciones o tiempos y ya le calcula la factura con la penalización y la explicación. Todo esto, como digo, es automático. ¿Qué hemos conseguido a reducción de ciclos? En algunos casos te diría al 100%. Tenemos gestores o plantas o gestores logísticos que tenían que tener tres personas solo para mecanizar lo que son las facturas, los albaranes, con un 10-15% de errores. Todos somos humanos. Estás mecanizando, cometes un error en una fecha, en un peso. Claro, eso sí, lógicamente el sistema grande de la plataforma no lo traga. Oye, aquí hay una inconsistencia, no te puedo pagar, aunque sea un euro. Y eso ha generado muchísimas ineficiencias. Como os digo, hay gestores que tenían que contratar tres, cinco personas durante dos semanas porque hay muchos miles de facturas. Al sincronizar y automatizar, eso es instantáneo. Con lo cual, aumento de productividad, no sé, en realidad te os sale infinito si divides entre cero, que es el tiempo de automatización. La verdad es que muy espectacular. Esto es un poco el esquema general de funcionamiento, como os digo. Todas las peticiones, o bien en automático o en manual, según los ciclos de peticiones, las van procesando el sistema. El sistema, con la lógica de negocio, lo envía a cada uno de los gestores en el formato estándar o en el formato específico que en un momento dado un gestor nos ha podido solicitar. Y, como os digo, todos esos datos van fluyendo en tiempo real. Algunos sistemas, aplicación, integración, como decía, control y seguimiento de los procesos. Nuestros clientes, digamos, estas grandes organizaciones, al final se convierten un poco en gran hermano. Ellos, una vez, como os digo, creado el escenario, tengo todos los players, tengo la lógica de negocio, todo interacciona y yo siempre tengo N ventanas de control, que son pocas. Yo creo que aquí la informática es un éxito cuando tú puedes gestionar prácticamente tu empresa desde una pantalla, ¿vale? Con los indicadores, lógicamente, de funcionamiento, tendencias y tal. Pues esto es un poco el éxito que hemos conseguido. Nuestros clientes, con una organización mínima, han conseguido que la informática y que los sistemas trabajen para ellos. Entonces, con cuatro o cinco pantallas, bueno, pues controlan los procesos principales. Como digo, hemos hecho, también hemos metido BI, hemos metido tecnología avanzada también que permita optimizar los costes. Aquí sale una pantalla, a nosotros nos gusta mucho el Map Intelligence y los sistemas de control en tiempo real, con indicadores semafóricos, donde se me encienden con diferentes luces, ¿vale? Si hay un incumplimiento de un gestor, ha habido una incidencia que merece la pena mi intervención. Que aunque os digo que aunque el sistema actúa en automático, yo ahora aquí pincho, es interactivo, me saca toda la información correspondiente a la incidencia. Parte interesante, el sistema de una manera interactiva me va reclasificando la calidad de los proveedores. Conforme incumplen o van funcionando peor, tengo una clasificación ABC, con lo cual en mi propia iteración o mis proveedores homologados, ya sea quién quitar y quién está en el top ten, ¿vale? Más analíticas. La otra complejidad que os decía es que, claro, estamos hablando no solo de unidades, sino de componentes. Por eso, en los almacenes nos hemos visto obligados a meter también sistemas de control por atributos, ya no por unidades, sino por los elementos que componen el producto que tengo en el almacén. Entonces, yo puedo hacer una consulta y decir, oye, ¿cuántas toneladas de mercurio tengo? Me da igual, transversalmente al producto. No quiero saber las unidades, quiero saber cuánto mercurio tengo, que lo tengo tanto en pilas como lo tengo en fluorescentes, ¿vale? Entonces, ahí había otra parte de ingeniería del artículo, muy compleja, y también que fue un reto bastante apasionante, ¿vale? En cifras, para poneros una idea, esto nació hace ocho años, al día de hoy tenemos más de 40.000 usuarios en tiempo real. Esto os puede decir también un poco la dimensión de sistemas. Como os decía antes, nuestro alineamiento con los clientes no solo a nivel de conocimiento y consultoría. Hemos tenido que, bueno, día a día, estamos un día con el ministerio, otro con la administración, otra con nuestros clientes, que son directivos de las grandes multinacionales, gestores, logísticos o plantas de tratamiento o usuario final. Nosotros creemos que la solución se da escuchando a todos, pero el ciclo 360, ¿vale? Porque muchas veces hay también intereses contrapuestos. Bueno, pues nuestra labor por medios tecnológicos ha sido intentar suavizar los elementos contrapuestos. Yo, si a uno le pido tiempo y acortar el tiempo y también le pido acortar el coste, ostras, o lo hacemos todos muy bien o no sé cómo hacer esa ecuación, ¿vale? Pues esa ha sido una parte. Prestamos servicios a más. Bueno, ahora ya son más de 1.000 empresas los principales productores, pues Philips y Analytics, todos los grandes productores de aparatos eléctricos y electrónicos. Cumple la ley gracias a nuestros sistemas. Gestionamos más de un millón de transacciones de negocio al año. Más de 200.000 toneladas, como os digo, hablo de toneladas de mercancía incontable, ¿vale? Es que es, no hablo de unidades, hablo de toneladas en global. Y es una plataforma, lógicamente, ininterrumpido funcionamiento, ¿vale? Pensad que esto no puede parar. La ley no entiende de que el sistema se caiga, con lo cual, nuestro esfuerzo como desarrollador ha sido grande. En este punto os digo que esta alineación de la tecnología nos ha hecho desarrollar frameworks, o sea, sistemas, tecnologías de desarrollo específicos para el sector logístico y de trazabilidad. Es decir, nosotros ya no programamos en código habitual o en lenguajes leguales, sino que hemos creado un sistema propio, precisamente, para aumentar nuestra productividad y velocidad de desarrollos en el tema logístico y de trazabilidad, ¿vale? Más estadísticas en la capa legal, más de 200 informes al año, esto no son muchos a las comunidades autónomas, pero más de 4 millones de documentos de control y seguimientos generados, ¿vale? Además, vivos en el sistema. También os digo esto, si alguno está en las áreas técnicas, os demuestra, bueno, pues que van siendo ya cargas transaccionales importantes. En la capa logística, más de 50.000 puntos de recogida, más de 500.000 recogidas al año, más de 200.000 toneladas. Y en la capa económica, un millón de albaranes al año, bueno, pues ya va siendo carga, histórico de 4 millones de facturas y diarios contables con más de un millón de apuntes al año, ¿vale? Bueno, beneficios, yo entiendo, si lo he explicado bien, creo que son evidentes, ¿vale? Control de todo el ciclo, lógicamente. Yo sé que cumplo la ley, pero además, en la dimensión empresarial, sé que lo hago con coste adecuado. Nadie está infringiendo la ley, nadie me está estafando, ¿vale? Eficiencia en la gestión. Y luego, bueno, pues como valores, ahora explica alguno, ¿vale? Control, como los autocontroles, el sistema se compara a los datos, con lo cual hace de guardia el mismo. Control y gestión de las subcontratas, importantísimo. Ya las subcontratas las voy a validar en el sistema y ya, como digo, le voy a controlar la lógica de negocio de una manera automática. Otimización de funcionamiento por Bayer y Map Intelligence. Eficiencia, alineamiento con normativa legal, importantísimo. Aquí, bueno, lo he dicho antes, pero volvería a insistir. Nuestro sistema hace una logística física, pero también una logística legal, ¿vale? Que es importante. Y una logística económica. Esas tres realidades son independientes, bueno, no son independientes, están interrelacionadas. Y cuando digo, por ejemplo, logística legal, es que un producto, y perdonad que os diga otra vez el caso de los residuos, un aparato va sufriendo una transformación en el ciclo logístico. Si un ordenador vosotros lo desecháis y decís que no vale y lo catalogan de residuo, automáticamente es un residuo peligroso. O sea, os lo ha podido traer MRV doble, pero luego no se lo puede llevar, en teoría. ¿Por qué es residuo peligroso? Se lo tiene que llevar un gestor de residuos autorizado. Es un poco ilógico, ¿vale? Desde el punto de vista legislativo, pero esa es la ley. Con lo cual, cuando definamos el cambio de estado de mis productos, hay que tener mucho cuidado y tiene que estar alineado con, quiere un sistema barato, con gestores logísticos generalistas, para evitar que se me disparen los costes, ¿vale? Por eso digo, os doy pinceladas de la complejidad, que la verdad es que a lo mejor explicado así parece fácil, pero llevamos mucho tiempo, ¿vale? Bueno, los beneficios para el cliente, digamos, para las asociaciones de empresas que tienen que cumplir, luego para la… También hay sistemas individuales, también hay empresas que cumplen con nuestros sistemas individualmente esta ley de residuos, ¿vale? Visión general de todo el proceso, control de variables de funcionamiento, información integrada, unificidad de lo que es la lógica de negocio, integridad de datos, y luego también nosotros creemos en la integración, desarrollamos todo un entorno web, pero integramos nuestro motor de sincronización, se integra con SA, con la Visión, con todos los RPs, ¿vale? No quiero llamarlos competencia, porque somos compañeros de viaje en diferentes realidades. Hablando ya un poco de la parte de SGA, sí que hemos tenido que en algún gestor que estamos montando todo este sistema, todo este RP vertical, sí que se le han planteado también problemáticas, a veces un poco del tipo SGA, o sea, a veces hay chatarreros que facturan muchísimo y que no tienen cultura empresarial y tienen almacenes auténticamente caóticos, pero en el sentido despectivo de la palabra, ¿vale? Y ves, hay un potencial de ahorro tremendo, nos han pedido. ¿A qué os respondería? ¿Cuando nos piden, nos entran tentaciones de desarrollar un SGA? No, ¿vale? Nosotros creemos que zapateo era tus zapatos, nosotros sabemos que en la parte que nos hemos hecho, bueno, pues más reconocidos internacionalmente, somos buenos, creemos en la integración. Aquí, compañeros que han enseñado SGA, me parecen, bueno, todos muy buenos, a ver, no los he probado en esto, creemos en la integración, pero siempre, como os digo, con la capa esa generalista por encima, luego ya cada software que haga lo suyo específico y que seguro que lo hará muy bien, ¿vale? Para el operador de gestos logísticos se le está facilitando el trabajo, me queda ya muy poquito, ¿vale? Al gestor se le está facilitando el trabajo, se le está exigiendo, pero se le está dando todas las facilidades para que cumpla, ¿por qué? Porque se le está dando la información mascada en el formato y en el momento que él lo necesita. Él solo tiene, como os digo, conectarse al sistema o dejar que se integre con el suyo bidireccionalmente, importante, ¿vale? Si yo te mando un dato y tú planificas cuando vas, ese dato me llega a mí a tiempo real, lo necesito, ¿por qué? Porque tu planificación es mi responsabilidad. O sea, que eso no cabe mañana meto los albaranes. No, hoy los tienes que meter. Cuando os digo esto, os sigo diciendo que es la aplicación, el caso práctico de este residuos, pero es aplicable. Ahora estamos, os comentaré, viendo otros sectores de actividad en los cuales este concepto es absolutamente aplicable, ¿vale? Bueno, para el gestor del sistema, por lo de mando, gráficos, bueno, pues todas estas cosillas. Ya, por último, como reconocimientos, esta innovación en el sector de los residuos para el cumplimiento normativo y legal y esta alineación, pues nos llevó el año pasado a ser invitados como ponentes en el Foro Económico Europeo, que es el denominado Davos de Europa después del Foro Mundial el más importante. Yo lo digo un poco con sonrisilla porque a mí me dio vértigo cuando nos invitaron. Digo, ostras, pues hacemos las cosas bien, estoy contento, pero ostras, el Foro Económico Europeo. Bueno, pues nos llamaron para exponer, como habíamos conceptualizado, un sistema que alineara tan eficientemente una realidad normativa, una realidad logística, económica y empresarial, porque pensad que un coste desbocado, descontrolado en la logística inversa o en la logística del residuo puede afectar a la cuenta de resultados de los productores. Un productor se dedica a fabricar, no a recoger y de construir, con lo cual, pues lo hemos conseguido con éxito. Hace tres semanas fuimos ganadores del premio Open Pilot 2013, dentro del seno del Pilot en excelencia logística y excelencia empresarial que se celebra en Aragón, pues nosotros hemos sido los ganadores. Y, bueno, yo vengo la semana pasada también de Sudamérica, bueno, llevamos ya tiempo yendo y hablando ahí desarrollando proyectos. Hemos sido también ponentes del quinto congreso, nos están llamando ya, pues como, no quiero llamarlo gurús, pero bueno, como expertos en conocimiento de aplicación práctica de normativas basadas en tecnología y en sistemas logísticos y de trazabilidad. Y ya está, ya no me tome arroyos y el que quiera más rollo que me pregunte que tengo para rato. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Diego. Curiosidades, por favor. Un segundo que le bajen el micrófono. Gracias. Sí, gracias. Me parece muy interesante la ponencia en base a que esto va a venir dado, la sostenibilidad, la ecología, es un reto sí o sí lo tendremos que cumplir, pero se han pensado el hecho de la logística inversa como tal a la gran distribución de productos en todo lo que conlleva pues esos rechazos y devoluciones puros de alimentación y otros productos. Gracias. En esto, lógicamente, hemos tenido que considerarlo todo. La logística inversa, la logística capilar también. Otro reto es que la ley exige al fabricante que le dice cuatro kilos por habitante de año pero también te pongo la coletilla en universalidad del servicio. Atento, eso es costes descontrolados. Quiere decir que vas a recoger en el centro de Madrid en el corte inglés del centro que allí se llega fantásticamente bien y tienen un muelle de carga estupendo pero vas a tener que ir al pueblecito de la montaña a recogerlo. Entonces, lógicamente, es otro reto. Hay que implementar en la plataforma considerar módulos de comunicación con logística capilar y, por supuesto, logística inversa. ¿Dónde estaba la problemática? Que es el productor el que tiene que cumplir y tiene que convencer al distribuidor. Pero el distribuidor al final dice oye, es tu problema, me estás imponiendo aquí un modelo ahora de gestión de gestión inversa que afecta mi estructura de costes, te lo llevo a ti. Entonces, el productor un poco le enseña a los dientes decir oye, vale, pero déjame que contole ese gasto porque si toda la distribución me mandas una factura de lo que tu logística inversa me ha representado ¿qué hacemos? Te digo que el tema ha sido y sigue siendo bastante complejo. Hay muchos players y mucha interrelación. Y ahora añado una variable más. Para mitigar el sistema de financiación se aprovecha el valor positivo del residuo. Y eso también en otras cosas de los proyectos que hemos estado metidos. Es decir, pues si una lavadora tiene un valor de retorno en los metales, en los férricos y tal de X por ciento, el coste logístico me lo rebajas en ese coste y es tu responsabilidad sacar dinero de esa lavadora. Con lo cual, dices, bien, desde el punto de vista empresarial, yo como empresario lo haría, pero desde el punto de vista de responsabilidad digo, acabo de dejar en el mercado a alguien que gestione una lavadora de acuerdo a una estructura de costes pero que si esa lavadora termina en un descampado, la multa que me llega a mí no la paga nadie. Entonces, por eso te digo que la parte apasionante es que hemos conectado todas esas dimensiones y en un momento con éxito. Espero que un día no falle y me persigan muchas empresas. Muy bien, gracias. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Y hablando de logística inversa, puesto que tenéis aquí la herramienta, ¿no os habéis planteado cerrar el círculo y trasladarlo a la logística directa? Pues también hay parte de logística directa porque, claro, aquí siempre se habla del producto que está en el mercado como los retornos, pero, claro, tampoco retorna exactamente el productor. Lo que se hace es enviar directamente a los centros de tratamiento. Es decir, yo controlo una realidad de la cual yo soy responsable, pero no es que venga a mí, sino que yo tengo que hacer que vayan a las plantas de tratamiento y luego controlar que las fracciones obtenidas son las adecuadas, de acuerdo al escandallo de elementos que lo componen y coger ese reporting y mandárselo a la comunidad autónoma. También hay una parte directa, los propios productores, no todo el producto está en el mercado y al final del ciclo de vida de alguien que lo ha comprado lo deja luego en la cajita del corte ingreso del campo, sino que hay muchos rechazos en el proceso productivo que tienen que ir directamente a planta de tratamiento. Entonces, ahí hay también una logística directa que se puede integrar lógicamente con sus rutas logísticas. Aquí no estamos exigiendo siempre y cuando no tenga la consideración de residuo peligroso. Ahí le hemos fastidiado. Entonces, ahí hay que utilizar o una argucia, una argucia, me lo permitís, organizativa, oye, elemento preparado para ver si es un desecho. Le pones un estado que no sea residuo y entonces ya lo puedes mandar por tus medios. Os te digo que toca todo.